Como se llama esa persona que acompañó siempre tu historia Que se graduó con vos en la academia de la vida Y fue curando las heridas que la guerra dejó en su corazón Como se llama esa persona que fue bordándose en su manto Tu sueño de volar, que se metiera en tu zapato Para seguir tu débil paso y hacer todo eso solo por amor Te llama María, te llama María La estrella que guía el día, la madre del sol Te llama María La estrella compañía de mi corazón De mi corazón Como se llama esa persona que las arrugas de su mano Dibujo la ilusión de que tú y yo seamos hermanos Y que su voz sea nuestro canto Que nos convoque siempre Para llegar a Dios Y que su voz sea nuestro canto 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 Te llama María Te llama María La estrella que guía el día, la madre del sol Te llama María La estrella compañía de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón